A ver, a Rusia 2018 en Televisa Deportes, vamos con todo. Vamos con los que se despiertan para ver el fútbol. Vamos con los que ven el partido en la oficina. Vamos con los que la hacen de fantasía. Vamos con los que siempre fueron con todo, pero siempre entraron limpio. Vamos con los que no se cansan de levantar copas en Europa. Vamos con los que arrasaron dentro de la cancha. Y siguen arrasando fuera de ella. Vamos con los que siempre nos contagian su emoción. Vamos con cuatro zares del fútbol. ¡Vamos con todo! Vamos con los que se hicieron grandes. ¡Denme chance! Grandes, gigantes en el área chica. Vamos con las mujeres que dominan el juego del hombre. ¡Él es topa! No, es un oso. Vamos por toda la banda. ¡Vamos con todo! Vamos con las voces del mejor fútbol del mundo. 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Vamos con los que saben cómo tratar la pelota. Vamos con los italianos. ¡Ay, chiquita mamá! Los italianos no van al mundial. Vamos con los que la hacen de sexto año. Vamos con los maestros del fútbol. Vamos con los que hacen marca personal. Y hasta con dos infiltrados. Vamos con los que hacen de cualquier partido un espectáculo. ¡Gol! ¡Enorme! ¡Gigantesco! ¡Sensacional! Vamos a informarte desde temprano para que no te agarren fuera de lugar. Vamos con los que nunca, 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 nunca olvidaremos. ¡Recasado el bombazo! Vamos con todo, México. ¡Dije nunca! Vamos contigo estés donde estés. Vamos con los que se ponen la verde. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, muchachos! El locutor soy yo, no seas perro. Disculpa, brother. ¡Vamos, muchachos! Vamos con los que quieren fútbol las 24 horas del día. ¿Viste? Vamos con los que ven el fútbol a fondo y en serio. Vamos con un pollo, una vaca y hasta con un perro. Vamos con una rusa bien mexicana. Vamos con una porra bien educada que siempre saluda. ¡Ale, mi torre! ¡La porra te saluda! Saluden. Vamos con el detalle de cada jugada. ¡Vamos a cantar, celebrar, festejar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a calmarnos! Televisa Deportes, vamos con todo. Vamos con el mundial digital más grande de la historia. Vamos con la mejor cobertura, el mejor análisis, las mejores narraciones, la mejor tecnología, los mejores reporteros y el mejor equipo. ¡Vamos con toda la pasión! A Rusia 2018, ¡vamos con todo! ¡Vamos por ti! ¡Televisa Deportes! ¡Ey! ¡Bolita, por favor!